Ahora quieren arrancar la temporada de 2-2 Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar Porque la verdad que no se sacan diferencias No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos Esperemos a ver que cambie un poquito ¿Quién se anima más? Lateral García Messi El asistente que levanta la bandera Herrera Messi Sin problemas el balón puede dar el tiro Caminando Este puede ser buena Gran centro Jugada desperdiciada, rechaza la pelota Colobio, como tapó la pelota Tiene opción de pase Ese es buen centro Parecía bueno el centro, pero termina con rival Messi Claro, se pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside Camarón Camarón Gutiérrez Oviedo Buena recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos Los están apasionando desde la grada por esa recuperación Y se va la pelota, la saque de arco Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve Rojas Gutiérrez Ahí está buscando el carril exterior Le regalaron la banda y corre con tranquilidad El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla Pase mal, pateado, que se va por la banda Ramírez Variosísima intercepción de pelota Tiro de esquina justo al corazón del área A continuación el lateral Rojas ¿Qué fue el balón que metió? ¡Qué brazo, por favor! ¡Aplaudirlo de mal! ¡Qué brazo! En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Tiro de esquina de la caldera ¡Tú sabes! El árbitro dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha Y ahí se viene el balón que queda en la caldera El balón que queda en el área buscando compañero Ramírez Una pelota regalada Se apoya en la raya García Torres Torres Valor interceptado en el completado de la jugada Rojas Ahí está ¡Ah! Se fue cerca el balón Pelota pegada A la bandera Colocada Cuando los centros de este rectángulo Después de otra forma Se dice ¡Cort! Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Y llegó a la pelota Y le lo costó mucho Decide reventar la pelota La ha dejado en la pelota Ahí la tiene y es claro Sube mucho miedo La retiro para atar con eso Se va el balón por el fondo Y atento de esta pelota detenida No puede suceder Charito para que levante el servicio Termina con la jugada Ramírez Ojito es una rambucha Reciben bien en el área Buena Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto García Ibrahimovic Camara González Magnífico No te coloca el balón Para que no le ha robado La pelota Se ve el zapatazo Se cruza para taparlo Tienen la bocha Y se van volando Va a reponer la pelota Desde el costado Messi González Santos Hay calidad de mágico Detrás de ese pase Messi Latino Bern Hay un minuto Debe Un minuto De dos minutos Y el centro Ahí está El árbitro No dice que se termina El primer tiempo Esto está Nada para nadie Cero a cero Nos vamos al entretiempo Mario Con esta igualdad Previsible Muy parejito el partido Yo creo que acá El que se equivoca Es el que pierde El civil El chileno Debe Yel Mon Debe Que Debe Die ... Des Un storm Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Rojas. Rojas. Atentos todos por la rotativa. Seguimos de esquina. Corner al corazón del área. Colmero. Llegó la gocha al área y la rechazan. González. Atentos que ahí no nos cae la pelota. Croncicro. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada que no termina en nada y la rechazaron. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Peligrosísimo. Tiro libre. que se prepare bien la barrera porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. Se viene y le pegó. Se va fuera la final. Le pegó bien pero no. No sé. Interceptando el pase. Aplausos señores. Brillantes. Y ahí va. Bueno, defensores. Arqueiro. Atento. Se viene el corner. Lleve el corner al centro del área. Se saca la pelota de encima. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Maritón. Mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está... Claro. Y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Johnson. Abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Esa pelota ha salido ahí lateral. Ha recuperado ya la pelota por ese equipo. Vea que más 30 minutos le queda en el partido. Cámara. Herrera. Rojas. Es buena esa pelota. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Aleja la pelota de su portería. Fácil recuperación del balón. Se fue la pelota. Ya saben lo que se viene. Ramírez. González. Atento que parece buena. Le pega con fuerza. No se le dio un cojoneso que fue lejos igual. Cuando tiene fe. Hay que regrabo. Rojas. Balón cargado de peligro. ¡Gol! Ahí lo tiene. La pelota llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha. Sino también en las tribunas. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Y ahora que quiere meterse por la banda. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. A la pelota. A la pelota. Y parece que va a llegar. González. Quiere perder. Balón ha interceptado la completa de la jugada. Ahí tiene con quien apoyarse. Está el disparo. Ese será un porter que nos ilusione para ampliar la ventaja. Córner que va al borde del área. Un parquero que se viene. Ese es el trobo. Le hemos dicho que era un goloso. Pero no. Sí. Pero la verdad es que no estuvo ni cierto. Esa pelota que pasa apenas por detrás. Pero podría sorprender al arquero. González. Rojas. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. A todas las mujeres que tienen que hacer. Es un trobo. Rechazos en el juego. Ahí levanta el balón Alejandro del área. Era buena la intención pero le cortan el balón. Ahí están buscando el carril exterior. El jugador. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Santos. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Ahí está el tiro. ¡Grandioso esta jugada! Lo vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. ¡Gol! 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 Han regalado la pelota. A ver si se ponen de acuerdo y le dice que... Muy bueno. Le ponen la atención. Esas pelotas para el arquero. Qué fácil y te le llevo. Se equivoca. Va a la entrega. ¡Qué manera de protor esa afición está! ¡De a punto! Clarito ha quedado en falta. Pero libre. Jugada que no termine en nada. Ya la rechazaron fuertemente. Mete. Mete bien la cabeza para despejar. Johnson. Se viene atacando. No está solo. Ahí se queda con la pelota después de la barrida. Herrera. Gutiérrez. Un pelota trстст. El área tools se okoگarte United. Estaba bueno a la deploya desde la defensa. ¡Eira va! El área de�ptingente para definir. Y parece buena. Lo que loileriرا es... Se viene quedando. Tenciones. El área de la carrera. Estocamos. Pocamos enudo. Todos los sentidos. rechazo de puntos, el arquiro hemos llegado hasta acá, finaliza el partido y ahí está 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 y ahí está